Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras se lanzaron al mar de las costas de Tarifa para poder rescatar a los 30 inmigrantes de una embarcación que zozobró en la mañana del pasado lunes 11 de junio. El patrón de la embarcación y otras cuatro personas saltaron al agua a 50 metros de la costa, de los cuales dos huyeron a pie por una zona rocosa que complicó la persecución, mientras que otros dos fueron rescatados por agentes de la Guardia Civil en una zona acantilada. Finalmente, un guardia civil logró llegar a la embarcación, que fue remolcada y sus integrantes atendidos por la Comandancia de Cádiz.